Casi duplicada, inflación de noviembre cerró en 35,8% de acuerdo al cálculo de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Nueva tarifa, SAIME publicó precio del pasaporte ubicado en 8.364.077 bolívares. Sin mejoría, Felipe Capociolo considera que el país no se está recuperando económicamente. Afirmación, Freddy Bernal aseguró que la economía venezolana se ha venido recuperando durante el año 2019. Respaldo. Juan Guaidó aseguró que relación con países hermanos está más fuerte que nunca. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marietta Puche López, quien les habla Néstor Brito Landa para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. La inflación en noviembre se ubicó en 35,8% de acuerdo al cálculo de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Se trata de un aumento de casi el doble con respecto al índice de la instancia parlamentaria que registró en el mes de octubre y fue de 20,7%. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas, explicó que el incremento en la tasa de variación de precios era previsible, ya que ocurre habitualmente durante los últimos meses de cada año debido al aumento del consumo. Educación, equipamiento del hogar, vestido y calzado fueron los rubros con mayores subidas durante el mes pasado. La hiperinflación sigue, la intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación y seguramente se va a mantener por lo menos por todo el primer semestre del año que viene porque los desórdenes que dieron origen a la hiperinflación se mantienen allí. El parlamentario también indicó que la inflación acumulada de 2019 llegó a 5.515,6%, mientras que la interanual es de 13.475,8%. Aseguró que las cifras rebaten cualquier argumento a favor de una mejoría de la economía del país. La actividad económica cayó o ha caído hasta el tercer trimestre del año 43%, es decir, la contracción económica ha sido muy profunda, muy grande. Por eso no tiene sentido hablar que hay que ir a una recuperación económica en 2019. Más bien, el PIB no petrolero, que es donde está el sector privado y la gran mayoría de la economía del país, donde trabaja la mayoría de los venezolanos, ha caído 78% este año. Insistió en que solo se ha visto favorecido un sector de la población de entre 10 y 15% que maneja divisas. El diputado Alvarado cuestionó también los términos del proyecto de crédito de la CAF al país para atender la situación del sistema eléctrico. Denunció el parlamentario que ya ese organismo actuó de manera irregular en los años 2017 y 2018. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería informó que el nuevo precio del pasaporte se ubicó en 8.364.077 bolívares, mientras que la prórroga quedó en 4.658.396 bolívares. Saime aseguró que este nuevo ajuste se realiza luego de la nueva implementación de pago en petro. El organismo afirmó que cualquier venezolano que desee obtener un pasaporte nuevo deberá desembolsar más de 55 sueldos mínimos, dado que el valor del mismo en Venezuela se ubica en 150.000 bolívares. El presidente de la Confederación Nacional del Comercio y los Servicios, Conce Comercio, Felipe Capozzolo, considera que el país no se está recuperando económicamente. Capozzolo señaló que el comercio está perdiendo cerca de 40% de su capacidad de aporte de bienes y servicios a la nación. También indicó que el total de la actividad comercial en el país con respecto al Producto Interno Bruto ha sufrido una contracción del 35%. Informó que durante el último trimestre se ha evidenciado una mejoría en bienes y servicios en Caracas, en los centros comerciales, pero no a nivel nacional. A su juicio, las últimas ventas del año no garantizan la mejoría del comercio. El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que la economía venezolana se ha venido recuperando durante el año 2019. Bernal afirmó que a pesar de los problemas que vive el país, el empresariado ha comenzado a producir e importar sus propios insumos y repuestos. Manifestó que este sector entendió que el futuro productivo del país no está fuera y han empezado a trabajar, producir e importar con su propio dinero, ya que a su juicio el Estado Nacional se encuentra acercado. El dirigente político ratificó el proceso de diálogo con sectores de la oposición venezolana y agradeció a quienes apuestan a una salida negociada y sin violencia. Juan Guaidó aseguró que la relación con los países hermanos está más fuerte que nunca y saludó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Mike Pompeo. A través de su cuenta en Twitter, Guaidó agradeció el respaldo por parte de la administración estadounidense hacia la nación. Esto en respuesta a un comunicado de apoyo realizado este domingo por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Guaidó afirmó que la lucha y la determinación son la causa que une a Venezuela con los Estados Unidos y otros países aliados. Ambas declaraciones se dan luego de que Michael Cossack, subsecretario de Estado estadounidense, indicara que el apoyo de Estados Unidos era a las instituciones, no a Juan Guaidó como persona, sino como presidente electo de la Asamblea Nacional. El gobernador del Estado Guárico, José Vázquez, aseguró que el diálogo nacional tiene las condiciones necesarias para resolver los problemas del país, pese a que un sector de la oposición no acepte su legitimidad. Vázquez afirmó que este mecanismo permitirá realizar elecciones transparentes para el próximo año. ¿Qué impidan? Siempre ha existido condiciones para el diálogo, siempre. Ahora, que un sector no lo quiera ver desde el punto de vista de sus intereses personales, ya es otro punto de vista. Pero el diálogo es la caracterización de la comunicación entre las partes para resolver un problema. Pero creo que el diálogo es uno de los elementos importantes para resolver entre nosotros nuestros problemas políticos y que sean como todo proceso electoral, como todo proceso democrático en las elecciones, poder allí nosotros tomar en cuenta nuestras diferencias y que el pueblo elija. Por otro lado, el mandatario regional afirmó que 19 empresas, tanto públicas como privadas, han sido reactivadas para procesar parte de la materia prima que han logrado producir en la entidad. Empresas que estaban detenidas, luego hicimos una propuesta y hoy están reactivadas. Tenemos 19 empresas reactivadas plenamente en funcionamiento, procesando parte de esa materia prima, con alianza al sector privado, que es muy importante. En cuanto al tema de los servicios públicos, Vázquez se destacó que varios programas sociales continuarán trabajando para resolver las deficiencias que presentan. El presidente de Conindustria, Adán Sely, se asegura que el sector manufacturero del país trabaja a un 20% de la capacidad instalada. El líder gremial hizo la aseveración al presentar los resultados de la encuesta de coyuntura del tercer trimestre del año. Vemos las empresas, en términos generales, trabajando a un 20% de su capacidad, que es muy grave porque el tercer trimestre ya te viene, es el mes de producción, donde las empresas se dedican para producir para diciembre. Y nada más ver un 20, 21% de capacidad instalada, utilizada, es muy complicado. Sely también señaló que el estudio indicó que el 76% de los empresarios consultados aseguró que no seguirá operando en el país en dos años de continuar la actual situación económica. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, indicó que luego de conversar con funcionarios de PDVSA del área de comercio y suministros, espera que esta semana se normalice la distribución de gasolina en la entidad. Lacaba explicó que la causa del retraso se debe al mar de fondo, que no ha permitido que se descargue el solvente de la refinería El Palito. Espera que durante la semana se normalice, pues considera que las colas en las estaciones de servicio de Valencia son inusuales. El gobernador pidió paciencia a los carabobeños, mientras que se solventa la escasez de combustible que afecta también a otros estados del país. El presidente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, saludó la incorporación al Partido Azul del diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, y dirigentes estudiantiles de la UCLA. Rosales sostiene que los partidos se mantienen en pie de lucha, reinventándose todos los días. Por eso estamos aquí, en medio de las turbulencias, en medio de las dificultades, en medio a veces de tantas circunstancias difíciles por las que se tienen que pasar para recibir a este grupo de dirigentes de pensamiento similar al nuestro, de avanzada, de proyección y de libertad, como es Luis Florido y su equipo. Bienvenido Luis, bienvenido a todos. Florido, vía Skype, sin dar mayores detalles de su salida del Partido Voluntad Popular, dijo que es tiempo de cambios. Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCLA, también se incorporó al partido. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, se reunió con el presidente del Tribunal Supremo Provincial de Wanshu, Gonjali, para fortalecer las relaciones judiciales. Moreno recordó las instalaciones de la sede judicial para conocer su funcionamiento y a su vez explicó las características del Poder Judicial venezolano. En el encuentro, la máxima autoridad del TSJ aseguró que su segunda visita a la nación asiática ha servido para ratificar las relaciones judiciales entre ambas naciones y seguir optimizando de forma sostenida al Poder Judicial venezolano. El magistrado Michael Moreno aseveró que gracias al memorándum de entendimiento suscrito en el año 2017, se llevó a cabo un proceso de reestructuración del Poder Judicial con el fin de crear políticas que permitan optimizar los procesos judiciales. Además, informó que le extendió una invitación al presidente del Tribunal Supremo de China, Gonjali, para visitar Venezuela con el objetivo de seguir intercambiando experiencias y afianzando las relaciones bilaterales. Durante la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea, el alto representante del bloque comunitario, Joseph Borrell, consideró necesario abordar la situación actual de América Latina, en especial lo que sucede en Venezuela, Chile y Bolivia. Borrell aseveró que estos países atraviesan una situación muy crítica. Por ello, se discutió el escenario actual de Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su salida del país. Los ministros europeos de exteriores han pedido moderación a las partes en conflicto para poder celebrar elecciones. Por otra parte, también manifestaron preocupación por el pacto acordado entre Libia y Turquía, que extiende la zona económica marítima turca hasta aguas de Grecia, lo que ha motivado la protesta de Atenas y ha añadido malestar en la Unión. El secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, anunció la llegada de un buque con 190.000 barriles de combustible de 91 octanos. Jenny Soto con los detalles. El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, aseguró que este sábado fueron distribuidos 21.000 barriles de combustible. Anunció que pese al bloqueo internacional, continúan llegando buques para distribuir la gasolina en las estaciones de servicio. El tema de la afectación eléctrica la semana pasada nos apagó el sistema y eso hizo atrasos en el tema del llenado. Llegaron 190.000 barriles de 91 y 58.000 barriles de diésel. Luego del evento nacional que afectó al servicio eléctrico en el Zulia, señaló que continúan trabajando para estabilizarlo. Lo ha dicho el gobernador reiteradas veces que vamos, porque estamos trabajando, porque estamos invirtiendo. Con todo y que General Electric no cumple la garantía por el decreto de Obama, nosotros ya estamos generando más de 200 megavatios, ya vamos a encender dos turbinas más. Eso es caminar hacia la generación. Con respecto al tema de seguridad, Cabello aseguró que el Zulia sigue posicionándose como uno de los más seguros. Desde la ciudad de Maracaibo, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Este próximo martes, Mauricio Macri culminará su mandato como presidente de Argentina. Luego de ocupar el cargo durante cuatro años, se convirtió en el primer mandatario no peronista que no completó su periodo presidencial en tiempo y forma en el transcurso de los últimos 90 años. El líder de la coalición Cambiemos, que cederá este martes el mando al peronista Alberto Fernández, encabezó este lunes su última reunión de gabinete después de varios días de muchos últimos eventos en los que se despidió de sus simpatizantes e hizo balances de su gestión. No exenta de autocrítica, ya que el pasado jueves lamentó los resultados arrojados por su política económica. La devaluación de la moneda y la inflación se convirtieron en los principales problemas del todavía presidente, quien además tuvo que enfrentar la reducción de la actividad industrial y aumentos significativos en la tasa de pobreza. Su gobierno adoptó una serie de medidas para aplacar la situación, como la congelación de precios de varios productos de la canasta básica o la suspensión de aumentos en la tarifa de agua, luz y transporte, con las que buscaron llevar alivio al bolsillo de los ciudadanos, mientras en las calles crecía el clima de protesta y descontento. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, venimos con más información. Antonio Da Silva requiere con carácter de urgencia tramadol en gotas, bromacepam, gabapentina y valprón de 250 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0212-344-7427. Moisés Noguera requiere con urgencia Sebelamer de 800 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-437-7905 o al 0412-212-5203. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Tras finalizar la interpelación de la Comisión Especial de Contraloría Permanente designada por la Asamblea Nacional para investigar a parlamentarios presuntamente vinculados con casos de corrupción, el diputado José Brito aseguró que el proceso de auditoría solo busca desprestigiarlo. Sobre los hechos que se investigan, debo expresar que los mismos son una extraña mezcla de medias verdades entrelazadas burdamente con una madeja de documentos forjados y apócrifos publicados por un portal de noticias, lo cual con un fundamento político persigue el oscuro fin de desprestigiarme moralmente antes del 5 de enero del 2020, fecha en que deberá escogerse la directiva de esta Asamblea Nacional. Según Brito, entregó pruebas contundentes sobre las presuntas irregularidades que ocurrieron cuando los diputados Freddy Guevara y Juan Guaidó presidieron la Comisión de Contraloría. Cada uno de ellos firmaron y ordenaron oficios exonerando de responsabilidad a empresarios investigados en esta instancia, tal y como se demuestra en oficios entregados ante esta comisión que fueron firmados por Freddy Guevara y ordenados por Juan Guaidó. Sin embargo, ninguno de ellos fue procesado ni investigado por esa razón. Rechazó tener responsabilidad en los dictámenes por los cuales es señalado, ya que según dijo, datan de los años 2016, 2017 y 2018, cuando no era miembro de la Comisión de Contraloría. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, arrancó su visita en Turquía con el fin de iniciar reuniones de trabajo con sus homólogos en Estambul, Adana y Mersin, para fortalecer alianzas económicas. Rodríguez aseveró que el objetivo del viaje es promover las exportaciones y atraer inversiones a Venezuela a través de proyectos públicos y privados, así como también suscribir un acuerdo de hermandad entre la gobernación de Miranda y la de Estambul, al tiempo que reiteró que se busca potenciar las oportunidades de inversión de los capitales turcos, quienes han manifestado su interés en el intercambio comercial con Venezuela. Más de 700 familias que residen en el sector Patria Nueva de la ciudad de Maturín denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran. Luis Bustamante con la información. La comunidad tiene seis años de fundada y no ha sido asfaltada en su totalidad. Les dicen que hay poco presupuesto para realizar las obras. Ya empresas constructoras a verificar, a hacer de las... Pero que van, nunca quedan en nada. Siempre el presupuesto no les alcanza, porque a medida que el dólar va subiendo, ellos se les hace complicado hacer esta situación. Estamos siendo muy afectados realmente y quisiera que nos tomara en cuenta como comunidad, como seres humanos, como habitantes de esta patria también que somos todos. La falta de una escuela en Patria Nueva es otro inconveniente, porque para llevar a los niños al colegio más cercano, deben cruzar una transitada autopista. Las escuelas de nosotros quedan para pueblos libres. Tenemos que cruzar autopistas, dispuestos a que a los niños de uno les pase cualquier cosa. Los residentes del sector Patria Nueva exigen a las autoridades también que se aboquen a la solución del problema de las cloacas desbordadas, ya que ocasionan enfermedades dentro de esta comunidad. Del Estado de Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. El viceministro de Prevención y Riesgo, Randy Rodríguez, aseguró que la cifra de fallecidos se redujo en 50% durante la temporada de lluvias en comparación al año 2018. Nelcio Viedo nos cuenta más. El también director nacional de Protección Civil informó que se registraron afectaciones en los 24 estados y en 146 municipios del país. Entre ellas, 109 vialidades afectadas, 108 deslizamientos de terreno y el desbordamiento de 18 ríos y 30 quebradas. Es importante destacar la disminución de casi el 50% en fallecidos asociados a eventos hidrometeorológicos en comparación con el periodo 2018. Donde cerca de las 5.000 viviendas tuvieron afectaciones, pero para ello el 90% de ellas solamente fue entrada y salida de agua, lo que conocemos como anegación. Asimismo, se pudo observar una disminución importante, superior al 80% en los indicadores de vivienda, familia y personas afectadas en comparación con el mismo periodo del año 2018. Detalló que 500 toneladas de escombro fueron recogidas del cauce del río Guaire y que fueron podados 300 árboles con un tamaño superior a los 4 metros y talados 97 para evitar futuros daños materiales. El viceministro de Gestión y Riesgo, Randy Rodríguez, destacó que para este periodo seco que inició desde el pasado 1 de diciembre, fueron desplegados 20.000 funcionarios en todo el territorio nacional para la prevención y control de cualquier incendio forestal que pueda generarse en el país. Desde Linamed, Nelcio Viedo, Noticiero, Benevisión. En Zulia, habitantes del sector Cerro del Vigía, en la ciudad de Maracaibo, denuncian el desbordamiento de aguas residuales dentro y fuera de sus viviendas. Vecinos aseguran que desde hace varios años vienen padeciendo por el colapso del colector. El agua todo el día corriendo, nosotros saltando, lo que vamos a hacer con la comida, vamos a comprar, saltamos con el pan, con lo que traigamos, igual dentro de la casa. Le damos bomba al baño y el agua sale desbordada por dentro, por el patio de la casa. Los niños hasta han caído en los huecos con el agua sucia. Señalan que esto representa un foco de infecciones. Solicitan a las autoridades atender la situación. Maura Herrera, jefe del servicio de cardiología y hemodinamia del Hospital Vargas, informa que realizan jornadas especiales para agilizar la atención de pacientes que requieren examen de cateterismo. Lí Flores nos amplía. Según el doctor Mauro Herrera, en este centro de salud tienen la tecnología, materiales e insumos para realizar el cateterismo y así detectar si hay o no obstrucción de arterias coronarias. Estos estudios y estos procedimientos son costosísimos. La mayor parte de sus materiales son importados. No es fácil con el bloqueo que tenemos en este momento conseguir los materiales, pero bueno, se contornea la vía, el gobierno contornea la vía y consigue los materiales. Esto lo costea el Estado venezolano. Y la inversión es altísima, pero más altísima y mejor resultado es cuando tú recuperas a una gente que tenga esta dolencia. Con las jornadas esperan disminuir la lista de 700 personas que requieren examen de cateterismo. En las jornadas llamamos, trabaja un poco más. Al mes sacamos 70 pacientes, pero esta semana hicimos 53 estudios para aminorar de manera paliativa, será la cantidad de personas que tal vez la espera. Pero repito, esto es una cuestión mancomunada, como les dije, con el apoyo del Ministerio de Salud para el Ministerio del Poder Popular para la Salud, del despacho de la Presidencia, de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Información y Comunicación. Informó el doctor Mauro Herrera, jefe del Servicio de Cardiología y Hemodinamia de aquí del Hospital Vargas, que también cuentan con un programa de rehabilitación que se les aplica a los pacientes tres meses después de haberles practicado el cateterismo y además les garantizan el suministro de los medicamentos que requieren para un tratamiento de seis meses. El ex embajador de Venezuela en la India, Walter Márquez, pidió a la Fiscalía Colombiana que se pronuncie por los casos de corrupción denunciados en torno a la ayuda humanitaria. Nuestra compañera Marina Glot con los detalles. La Fiscalía sí tiene la obligación de administrar una justicia expedita, rápida. Los propios indiciados tienen la necesidad de que se les inculpe o se les esculpe. No puede quedar una incertidumbre, lo cual ha generado también unas consecuencias políticas para Venezuela. Indudablemente que hubo un mal manejo del ingreso a la ayuda humanitaria, hubo errores estratégicos. Condenó que desde el 24 de febrero no haya intercambio binacional por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Por Paraguachón, por la Guajira, sigue pasando en forma nocturna carga pesada proveniente de Colombia hacia Venezuela. Márquez enfatizó que además de la salida electoral debe haber un proceso de liberación nacional en el país. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado, La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, informó que la Feria Internacional de Turismo se realizará en el litoral central el próximo mes de marzo. Orlé Frank Amaya nos trae todos los detalles. Todos sabemos las bondades que tenemos nosotros, tomando en cuenta los diferentes pisos térmicos, como bien saben. Tenemos altura de aproximadamente, donde están a 12 grados, se desarrollan ciudades hermosas, llámese El Junco, Galipán. Otro piso térmico importantísimo, Caruao, donde hay muchas bondades, ríos, playas, etc. Y la costa nuestra, que también tiene todas las bondades, donde hay 62 playas disponibles en los 172 kilómetros de costa. Y las bondades agrícolas, que por supuesto es muy conocido por todos en Carayaca. García Carneiro destacaba que en los meses previos a la realización de esta feria estarán realizando actividades previas que permitan captar nuevos empresarios para la inversión del turismo local. En alianza con Chuspa 102.9, Orlé Frank Amaya, Noticiero, Benevisión. El director de la Fundación Petróleo por Venezuela, Francisco Rodríguez, asegura que de lograrse el acuerdo petrolero humanitario, al menos 8 mil millones de dólares ingresarían al país, solo para la compra de alimentos y medicinas. Euclides Sotillo nos amplía. Rodríguez es optimista, según él, ya se han concretado conversaciones con los representantes del Congreso de los Estados Unidos para lograr el acuerdo petrolero humanitario, apuesta por la negociación política por el bien de la nación. Entonces es necesario un acuerdo entre las partes del conflicto político para resolver este problema, para recuperar el acceso al mercado petrolero estadounidense. Por supuesto que este es un acuerdo que también tiene que ser aceptado por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos proyectando un ingreso de aproximadamente 8 mil millones de dólares en nuestro escenario central. Recordó que en 1996 el programa humanitario Petróleo por Alimentos fue puesto en marcha por la ONU para contrarrestar la falta de ingresos que sufría Irak por no poder exportar petróleo desde la Primera Guerra del Golfo en 1991. Francisco Rodríguez también informó que estará llevando este martes 17 esta propuesta de acuerdo petrolero humanitario a la Universidad Católica Andrés Bello para exponerle a la comunidad universitaria los planteamientos académicos de la iniciativa. Euclides Sotillo, Noticiero, previsión. Habitantes del estado de Monagas recibieron la Navidad 2019 con el encendido del Paseo Bolívar en Maturín. Alexis Abreu nos cuenta más. En este encendido navideño participó la gobernadora de Monagas, Yelix de Santaella, junto a los niños y niñas y toda la familia maturinés. Vamos a proceder a darle el inicio a la Navidad. Como ha dicho nuestro presidente Nicolás, iniciamos la Navidad en victoria. Nos encontramos en tiempos de Navidad. Y la Navidad es la época más hermosa del año. La Navidad nos permite aflorar los sentimientos de solidaridad, los sentimientos del amor, de la paz. Santaella manifestó que durante estas fechas decembrina garantizará la seguridad a propios y visitantes en el estado de Monagas. Unión cívico-militar para brindarle a los monaguenses, a los maturinenses, la seguridad necesaria en estos espacios que lo hemos puesto hermoso para nuestro pueblo. Como la gobernadora del estado de Monagas, Yelix de Santaella, hizo un llamado a la familia monaguense a celebrar estas fechas decembrinas en unión y en paz. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El mercado inmobiliario de la isla de Margarita cierra este año con un revés en virtud del efecto dominó que sobre ese sector ejerce la industria de la construcción paralizada en un 95%. María Marcano nos cuenta los detalles. Explican que los altos costos del metro cuadrado de nueva construcción impacta el mercado primario de los inmuebles. El mercado primario está prácticamente paralizado. Calculamos a nivel nacional en un 95%. ¿Qué sucede? Que al no haber construcciones nuevas, pues el cliente se acerca al mercado secundario. En parte, ¿por qué sucede eso? Porque para los constructores no es viable construir y poder vender a un precio que sea accesible para las personas. A pesar del balance negativo en el sector, la Cámara Inmobiliaria tiene mejores perspectivas para el 2020 considerando la conclusión de nuevos proyectos para el año entrante. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, señaló que continúan rescatando espacios de esparcimiento en los distintos sectores de la región como parte del plan Misión Venezuela Bella. Henderson Pérez, con los detalles. Sí, la Misión Venezuela Bella tiene un componente muy importante que es el de apoyar las iniciativas comunitarias. Y aquí es más emblemático aún porque es la comunidad, pero también son empresarios locales que tienen arraigo de la zona en la que viven, de la zona en la que crecieron. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad cultural denominada el Día Municipal de la Salsa en Caroní. Bueno, estamos hoy celebrando el Día Municipal de la Salsa en Caroní. Es la primera vez que hacemos este evento, pero además lo estamos haciendo en el marco de una de las iniciativas comunitarias más hermosas que se han desarrollado en los últimos días en nuestra ciudad guayana. Porque los hombres, las mujeres, los vecinos de una de las zonas más populosas, de una de las zonas que ha generado mayor cantidad de hombres, de mujeres, de deportistas, de cultores, bueno, se organizó para rescatar su espacio. Durante la actividad también se conmemoraron los 53 años de la comunidad de Manoa. También informó el alcalde del municipio Caroní, Titoviedo, que continuarán trabajando para fortalecer la cultura en la entidad. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. Hacemos una nueva pausa. Amigos, al regreso, cifras alarmantes. Al menos 177 personas han muerto en Honduras a causa del dengue hemorrágico. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Noticiero, Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La gobernadora del Estado de Monagas, Yelix, Santaella, informó que el Consejo Regulador de Cacao Caripito va rumbo a la denominación de origen. Y hoy queremos anunciarle al país que ya en convenio con nuestra tierra, una fundación que se ha dedicado también a la investigación sobre el tema cacao, ya tenemos a este equipo que ustedes observan aquí, que es el Consejo Regulador del Cacao, porque vamos rumbo a lo que será pues el origen del cacao de Caripito. Ya nos estamos preparando para que en ese 2020 tengamos la Feria del Cacao aquí en Maturín, con la participación de todo aquel productor, aquel pequeño empresario. Leudis González, presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, aseveró que el Consejo Regulador del Cacao es un logro muy importante para alcanzar la denominación de origen cacao caripito ante el SAPI. Bien importante para poder alcanzar esta denominación, vamos a presentar a este equipo que se conformó este fin de semana ante las autoridades del SAPI, quienes nos van a apoyar pues en este proceso, y ahora felices y esperando contar con todos ustedes para el próximo año en esta Feria que se va a realizar en el Estado Monagas. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes abrió el lunes una nueva fase de la investigación del juicio político cuando los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de violar su juramento al ejercer sus propios intereses políticos por encima de los de la nación. Jorge Agobian, de La Voz de América, nos trae todo el reporte. Adelante, Jorge. Esta es la última audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes antes de que decidan cuáles serán los artículos de juicio político con los que podrían enjuiciar al presidente Donald Trump, lo que llevaría a una votación interna en esa comisión de la Cámara de Representantes, posiblemente esta misma semana. Después de todo eso, la Cámara de Representantes deberá votar en el Pleno sobre los delitos que habría cometido el mandatario según los hallazgos, lo que es bastante probable ya que la Cámara tiene mayoría demócrata. Todo este proceso los demócratas esperan realizarlo antes de Navidad y de esa manera enviar el caso al Senado donde hay mayoría republicana. Y debido a todo esto, hay que recordar que son pocas las probabilidades de que el presidente Donald Trump sea acusado por esos delitos debido a eso mismo, a que son mayoría los republicanos en el Senado. La Casa Blanca rechazó participar en el juicio y el propio presidente Donald Trump sostiene que este es un proceso ilegítimo y en sus propias palabras una cacería de brujas. También hay que recordar que la investigación ha revelado que Trump habría presionado a su par ucraniano para que hubiera una investigación en contra de la familia de su rival político Joe Biden para, según los demócratas, tomar ventaja en las próximas elecciones presidenciales de 2020. Desde Washington, informó Jorge Agobian de la Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú donde más de 20 oficiales fueron detenidos por robar 500 mil galones de petróleo valorados en un millón de dólares. La fiscalía reveló que el robo sucedió entre 2013 y 2018. El ente judicial afirmó que según las investigaciones, los oficiales implicados habrían sustraído ilegalmente el combustible de varias instituciones militares en una minivan que almacenaba 500 galones y los cuales eran retirados hasta 10 veces por semana para venderlos en estaciones de servicio privadas. Hasta el momento, la fiscalía ha pedido la detención de 27 personas por este caso, de los cuales se ha capturado a 21 militares y un policía que actuaba como cómplice. Por su parte, el presidente Martín Vizcarra afirmó durante su participación en una ceremonia por el Día del Ejército que los actos de unos pocos no opacarán a una institución tan importante y prestigiosa como es el Ejército del Perú. En Colombia, un hombre indígena fue asesinado por sujetos desconocidos frente a su esposa e hijo de dos meses en el convulso departamento del Cauca, el cual desde hace meses vive una ola de violencia por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. La víctima responde al nombre de Jimmy Alberto Pacué, de 24 años. El siniestro ocurrió en un sector conocido como Hacienda Japio, en la carretera que comunica a los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, cuando éste viajaba en una motocicleta con su familia. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que las muertes por opioides en todo el estado se han reducido por primera vez desde 2009 con un descenso del 15,9% y un total de 1,824 muertes en 2018 frente a las 2,170 de 2017. Cuomo ha señalado en un comunicado que esta mejora supone un hito y es resultado de numerosas acciones agresivas encaminadas a combatir la adicción a estas sustancias y que comenzaron con un plan de trabajo en 2016. En Honduras, el Ministerio de Salud informó que aumentó a 177 la cifra de muertos por dengue hemorrágico durante este 2019, al tiempo que se registraron un total de 1,172 casos del tipo grave, lo que ha obligado a ese gobierno a declarar la enfermedad como una epidemia. La Organización Panamericana de la Salud expresó que en lo que va de año en la región, un total de 2,733,635 personas resultaron afectadas y 1,206 han fallecido por el dengue. Países como Brasil, Nicaragua, Colombia, Honduras y México son algunos de los que han registrado el mayor número de casos en Latinoamérica y el Caribe. El ministro de Exteriores iraní Mohamed Javad Zarif informó que el gobierno está dispuesto a realizar un intercambio integral de prisioneros con Estados Unidos luego de que el pasado sábado ambas naciones se decidieran liberar a dos de ellos. El intercambio se produjo en un momento de gran tensión por las sanciones que Washington impuso a Irán tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Zarif expresó que la pelota está ahora en el lado estadounidense, mientras que el mandatario Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones su disposición a negociar con la República Islámica. Sin embargo, los líderes envían señales contradictorias que van desde el rechazo absoluto a la aceptación con condiciones. En Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que su canciller, Sergey Lavrov, se reunirá este martes en Washington con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, con el fin de abordar asuntos de la actualidad internacional y el estado de las relaciones bilaterales. El ministro ruso viajará a la capital estadounidense inmediatamente después de que se celebró la cumbre del Cuarteto de Normandía para abordar el conflicto en el este de Ucrania. Esta sería su primera visita desde 2017, cuando fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Cerramos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el embajador mexicano en Argentina, Oscar Ricardo Valerio, haya cometido el delito de robar un ejemplar de una librería en Buenos Aires. Sin embargo, pidió a los ciudadanos conservar la calma y evitar un linchamiento contra el diplomático. AMLO defendió que Valerio, un diplomático de carrera, es una persona con una trayectoria limpia y en política exterior, además de un hombre con mucha cultura. Hacemos una nueva pausa. Amigos, quédense con nosotros. Venimos con toda la información deportiva. Amigos, iniciamos los deportes contándoles que el Caracas Fútbol Club se consagró campeón del torneo clausura de la Liga Futve tras empatar el partido de vuelta de la final ante el Deportivo Táchira a dos en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo. Ahora el Caracas se medirá a Estudiantes de Mérida, campeón de la apertura en la final absoluta por la estrella que comienza este miércoles en el Metropolitano de Mérida con una plantilla corta sin fichajes en julio y con el descontento de la afición. El rojo levantó el título que lo mete en fase de grupos de Copa Libertadores de la mano del técnico más laureado de Venezuela y ante el mejor equipo del semestre que fue en su clásico rival y en su propio estadio. Seguimos con noticias del Balompié y es el turno de hablarles de Brasil quien tendrá ocho equipos en la Copa Libertadores 2020. Esto gracias a las dos plazas extras que abrieron el Flamengo como campeón del torneo y el Atlético Paranaense como campeón de la Copa de Brasil cuyo vencedor gana el billete a la máxima competición continental. Por su parte, Fortaleza, Goiás, Bahía de Vasco de Gama, Atlético Mineiro y Fluminense se clasificaron para la Copa Sudamericana de 2020. El Cruzeiro, el CSA de Maseyo, el Chapecoense y el Abaí de Florianópolis descendieron a la segunda división brasileña para el 2020. Sus puestos los ocupan el Bragantino, el Sport Recife, el Coritiba y el Atlético Goyaniense que lograron el ascenso desde la Serie B. Y cerramos las noticias deportivas con la Agencia Mundial Antidopaje que decidió expulsar a Rusia durante cuatro años de las competiciones internacionales por manipular la base de datos deportivos del Laboratorio de Moscú. Lo que deja a este país fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los de invierno de Pekín 2022. Los atletas rusos solo podrán participar en eventos deportivos internacionales si son capaces de demostrar que no están implicados en el actual escándalo de manipulación de datos e incluso en este caso no podrán representar a su nación, señaló el dictamen. Las ciudades rusas tampoco podrán presentar candidaturas a los Juegos Olímpicos de verano del 2032 y la bandera tricolor de Rusia no podrán mostrarse en ningún evento deportivo internacional, según añadió la sentencia. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Buenemisión. Así es, al regreso toda la información de Estrenos y Estrellas. Con Nieves Soteldo. Ya venimos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias con nuestra soberana de la belleza, Miss Venezuela 2019, Thalía Olvino, quien tuvo una participación destacada en el Miss Universo 2019. Venezuela, siempre siendo una de las grandes favoritas de la noche, logró clasificar en el Top 20 dejando nuevamente en alto la banda de nuestro país. La organización Miss Venezuela expresó su orgullo por la participación de Thalía y a través de su cuenta oficial en Insaran publicaron mensajes de felicitaciones por todo el trabajo realizado por Thalía durante su participación en el concurso internacional en Atlanta. La venezolana siempre destacó por su soltura en pasarela, elegancia en galas preliminares y su especial traje típico inspirado en Cruz 10. Su belleza e inteligencia reiteraron el poder de la mujer venezolana. Desde acá le enviamos muchas felicidades y estamos muy orgullosos de su participación. La noche del Miss Universo estuvo llena de emociones. El cuadro se fue reduciendo cada vez más hasta conocer el tan esperado Top 3 conformado por las candidatas de México, Puerto Rico y Sudáfrica. Luego de contestar la pregunta final se conoció a la nueva Miss Universo 2019. Su nombre es Sosibini Tsunzi de 26 años de edad, representante de Sudáfrica. Es una activista en contra de la violencia de género quien utilizó muy bien esto durante su participación pues dijo que quiere inspirar a las personas en todo el mundo demostrándoles que ella con su color de piel, su pelo corto y mucha constancia y dedicación ha logrado grandes cosas. Además contó que su familia pasó por dificultades económicas y ella tuvo que abandonar sus estudios por un año pero gracias a su trabajo en el modelaje pudo continuar su educación y preparación hasta hoy en día poderse llamar Miss Universo. ¡Gracias! Los Golden Globes están a punto de celebrarse el próximo 5 de enero y ya se conoce la lista de los nominados. En los próximos días descubriremos que series, películas, artistas y talentos detrás de escena competirán por los brillantes trofeos de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La lista de nominados ya fue publicada y entre las nominaciones destaca la participación del Guasón nominada como Mejor Película de Drama como también su protagonista Joaquin Phoenix por Mejor Director compiten Sam Mendes, Todd Phillips y también Martin Scors. Leonardo DiCaprio compite por Mejor Actor de Comedia. Frozen 2, Toy Story 4 y El Rey León las 3 de Disney compiten por Mejor Película Animada entre muchas otras nominaciones. Y ya salió a la luz el nuevo tráiler de La Mujer Maravilla con Gelgated como gran protagonista. En el comienzo se escucha a Wonder Woman decir mi vida no ha sido como probablemente creas. El tráiler también sirvió para presentar a dos de las nuevas incorporaciones para esta película que son el chileno Pedro Pascal y la estadounidense Kristen Wiig. Gelgated se convierte así en una estrella mundial y recibiendo buenas críticas por parte de la prensa y triunfó en todo el mundo con una recaudación total de 821.8 millones de dólares. El estreno de Wonder Woman 1984 está previsto para el 5 de junio del 2020. Y con esto llegamos al final de esta subsección Estrenos y Estrellas amigos yo soy Nieves Soteldo continúen con más de su noticiero Benevisión. Bien amigos y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Amigos recuerden nuestra próxima cita informativa será esta noche a las 11. Y recuerden noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.